hey qué pasa chicos necesitas pasar un texto a audio para que quede mono y poderlo poner en un vídeo en youtube y demás bueno pues yo te enseño con inteligencia artificial hacerlo totalmente gratis y sin registrarse así que venga vamos allá bueno pues esta conversión que vamos a hacer de texto a audio lo vamos a hacer en esta página web que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que puedas venir directamente sin registros y sin nada y es muy sencillo de usar así que venga que te explico cómo bueno lo primero que nos encontramos aquí es esta sección de aquí donde vamos a pegar nuestro texto así que pegamos el texto aquí esto lo cogido de wikipedia que es un trozo de texto de lo que es valencia que es una ciudad de españa y ahora vamos a ver cómo funciona lo siguiente que encontramos es este botón de aquí bueno pues antes de darle a este botón lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar pues un montón de cosas que tenemos aquí por ejemplo tenemos que seleccionar el género si queremos que sea mujer o hombre el que habla le voy a decir mujer en lo siguiente el idioma en todos los idiomas vamos a seleccionar español en todo país aquí también seleccionamos spain después de activar todos estos filtros vemos que aquí nos queda la voz elvira la voy a seleccionar y ahora lo que le damos es a este botón de aquí para poder hacer la magia y mientras esperamos déjame que te cuente una cosa rápida y si estás aquí es porque te gusta la inteligencia artificial bueno pues decirte que tengo un canal exclusivo nada más que de lla para enseñar a crear contenidos imágenes textos audios de todo con inteligencia artificial eso está en mi otro canal el canal dedicado exclusivamente a la lla y además no llevan publicidad ninguno de mis vídeos son vídeos totalmente limpios así que si quieres te dejo aquí abajo en la descripción y aquí arriba una tarjeta para que puedas ir directamente a ese canal y te suscribas al canal y veas el contenido que hay ahí de forma limpia así que venga nos vemos en el otro canal pero antes espera que terminamos este vídeo vamos allá y listo ya tenemos aquí el sistema de audio de todo el párrafo que hemos hecho bien le damos al play para ver qué tal ha quedado valencia fue fundada por los romanos como colonia en 138 antes de cristo y se denominó valentía de tanorum después de los periodos romano y visigodo en el año 711 los musulmanes ocuparon la ciudad perfecto y no te pierdas los trucos esenciales después del patrocinador de este vídeo pues antes de continuar déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que casefun.com nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de office ya sea para mac o para windows o incluso licencias de windows windows 10 windows 11 a unos precios de risa como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios office porque puedes compartirlos con tus amigos comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo sobre todo sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es mmv 62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo no lo perdáis que realmente merece la pena y dar las gracias a casefun.com por patrocinar este vídeo y ahora vamos a seguir no me quiero ir sin antes decirte que hay truquitos también y es que depende cómo escribas si vemos que hay algo que no lo dice bien yo te recomiendo que lo hagas a estrofas pequeñitas pequeños párrafos pequeños párrafos para poder luego jugar en la edición una vez descargado la edición del vídeo donde lo vayas a utilizar puedes ir jugando con diferentes estrofas incluso hacer varias veces la misma seguramente que la vaya haciendo con diferentes entonaciones bueno después de eso también decirte que si ves que tienes que parar o poner puntos o poner exclamaciones o hacer cosas en el texto para poder buscar mejor el énfasis y todo lo que haya esto como ves es al final una herramienta hay que aprender a utilizarla pero como ves es súper sencilla y además bueno pues dentro de lo gratuito pues está bastante bien bien y si los vídeos los vas a hacer en español te voy a dar otro truquito porque no solamente es seleccionar el lenguaje español ya sabéis que la lengua hispana pues se habla en diferentes países y yo he estado indagando por aquí porque además sabéis que si le dais aquí a este botoncito vais a tener cómo habla esa persona vale en cuestión es muy divertido de escuchar diferentes regiones y diferentes tipos de habla pero el truco que os quiero dar es que aparte de la chica que habla en español o el chico que habla en español que realmente en español lo que es español de españa solamente hay un chico y una chica nada más que habla pero hay en otros países como méxico y demás que hablan bastantes o sea tienen bastante material pero los que más he probado si te interesa saberlo y que pueden dar digamos el pego vale o que quedan más o menos bien es guinea ecuatorial en guinea ecuatorial la chica de guinea ecuatorial habla muy bien y de cuba la que es de cuba funciona también muy bien y también podemos buscar aquí el nombre de esos personajes vale si buscamos aquí el personaje y ponemos teresa vamos a encontrar que es de guinea ecuatorial mirar aquí la tenemos pinchando en ella para seleccionarla lo que escribamos aquí lo vamos a poder tener aquí listo y aunque le podemos dar aquí y vemos la prueba ya vemos que todo lo que escribamos aquí podemos escucharlo desde aquí lógicamente podemos descargar la y desde aquí podemos eliminar que antes no lo comentado de forma que podemos dejar limpio todo esto bueno os animo a que probéis lo que es teresa y otra más que es aquí buscamos belkis con y aquí la tenemos os dejo que hagáis la prueba ya os digo que más o menos de lo que he probado esas dos chicas están bastante bien de esta forma si filtramos sólo en español sin poner el país de españa van a salir todos los lenguajes que hay en español así que espero que le des un like sígueme para más vídeos de inteligencia artificial y no te olvides de compartir esto a amigos que seguramente que le haga falta hacer esto en algún momento de aparato un trabajo y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo esté aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego chau